¡Gracias! 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 Bien ejecutado por el francés, 2 a 1, arriba David Álvarez Murillo enfrentándose a Mathieu Hospital. Primera semifinal, pelota a mano individual masculina, que estamos siguiendo en el pabellón Olympics de la Vall d'Hebron de Barcelona, donde se están celebrando estos días los mundiales de pelota. Décimo octavo campeonato mundial de pelota vasca en Barcelona, que organiza por primera vez en la historia este campeonato. Y estamos viendo este partidazo entre México y Francia, 2 a 1, arriba Al Saque, el francés. Coja el aire. Como ha rimado a la pared ese golpeo de zurda al francés para ponerla igualada en el tanteo, 2 a 2. Ahí estamos viendo como el francés no ha dado chances al mexicano, alojando esa pelota muy cerca de la pared izquierda. 2 a 2, máxima igualdad, no es para menos en esta primera semifinal de pelota a mano masculina que estamos viendo a través de la Liga for Sports. Ahí está el saque, David Álvarez Murillo, el mexicano. Va al francés. Como gana altura esa pelota. De nuevo el saque para el francés Mathieu Spital. Con ese 2 a 2 de momento en el tanteo. Una coja al aire. Dos paredes. Dos paredes. Como defiende. Dos paredes de nuevo. Ahí estaba el resto del francés. Como se está defendiendo el mexicano. Coge la iniciativa al francés. Está madurando este tanto. Zurdazo del francés. Gana altura. Como lo ha rimado ahí. Se ha defendido el mexicano que llega. La dejada del mexicano. Dos paredes del francés. Están madurando este tanto. Al mexicano. El golpeo durísimo. Con la zurda para forzar al francés. Que vemos ahí en imágenes como llegaba hasta el final de la contracancha. Lanzándose con todo. Para lograr salvar este tanto. Tan madurado, tan largo. No es para menos. La ventaja ahora es del mexicano. Tres a dos. El gesto. De rabia. Del francés. Han peleado los dos como gatos panza arriba. Este tanto. Se masca la tensión en el ambiente. En este pabellón olímpics. De la Valle de Brón de Barcelona. Que está viviendo esta cita para la ocasión. Para la mejor pelota vasca que podemos ver hoy en día en el mundo. Acto seguido después de esta primera semifinal de pelota a mano individual masculina. Va a llegar la segunda semifinal entre España y Cuba. De momento todo por decidir aún. El gesto de concentración absoluta de los dos pelotarios, del mexicano y del francés. Ahí está David Álvarez Murillo. Concentración absoluta del mexicano al saque. No ha golpeado bien. Ese golpeo era difícil. No ha dejado votar. Ahí tal vez se ha podido precipitar el pelotari francés. 4-2. Ventaja para el mexicano. Para él el saque de nuevo. Animan desde las gradas al jugador mexicano. Ahí está la pelota muy profunda. Va a llegar al mexicano. Ahí está el francés arrimando lo máximo a la pared posible. 5-3. Buen intercambio de golpeos. Qué pelota la que ha llegado finalmente el francés en el resto. A la segunda lo puede. Es puntazo para el mexicano. 5-2. Tanto muy trabajado por el mexicano. Había llegado en primera instancia el francés lanzándose con todo. Ya en la segunda. Pelota tan rápida que le ha enviado el mexicano. Con ese zurdazo no ha podido llegar. Momento de respiro para los dos pelotaris. Ahí está México. 5-2 mandando contra Francia. Álvarez Murillo. Venciendo a Matías Vital. Momento de hablar con los técnicos. Técnicos de ajustar ciertas cosas para contrarrestar el juego del contrincante. Momento también para el refrigerio, para el agua, las barritas energéticas. También aliviar muscularmente las piernas en un inicio exigente. Un buen arranque que está teniendo este partido entre México y Francia. Y la concentración ahí que sigue muy palpable, muy evidente entre mexicano y francés. Hospital ya ha preparado. Ya vuelve a la cancha. Mientras el mexicano acaba de ajustar ciertas cosas con el técnico. Va a volver a cancha. Donde de momento manda él. Manda David Álvarez Murillo con ese 5-2. Recordemos ese 3-3 de México. En la primera fase. Seis juegos, ninguno en contra. 60 tantos a favor, solo 13 en contra. Fase de grupos. Inmaculada. La que ha tenido México antes de batirse en esta primera semifinal que estamos viendo en directo a través de la Liga 4 Sports. Estaba el derechazo poderoso del mexicano. Esa zona crítica en la que no ha podido replicar el francés. 6-2 de momento. Sin cometer fallos. El pelotari mexicano. Y un hospital a la espera de coger la iniciativa. A la espera de mandar en este encuentro. Que de momento se está poniendo favorable al mexicano. Ahí va el saque Álvarez Murillo. Coge al aire el francés. Esa pelota que se da al toldo. No está a gusto. Hospital desplegando su juego. De momento mandando, llevando la iniciativa al mexicano. Con un hospital de momento cometiendo esos fallos. Algunos no forzados. Que le están condenando. Le están llevando a remolque de los designios del mexicano. Que manda, que encabeza el tanteo. 7-2. Este primer juego en marcha en el pabellón Olympics de la Vallebrón de Barcelona. Justa esa pelota del francés. Hay dos paredes. Qué bien buscada por parte del mexicano. Con qué frialdad, con qué tranquilidad, con qué plasticidad incluso. Ha buscado las dos paredes para poner ese 8-2. Lo hemos repetido. Con qué intención. Lo tenía clarísimo. Ha visto cómo estaba cerca el francés. Y ha optado por esas dos paredes. Que ha hecho imposible que pudiera seguir la trayectoria del francés en esa réplica. Está la cara de frustración del francés a la espera de meterse dentro. De recortar distancias. Ahí la rima a la pared. Llega forzado, pero llega. Dos paredes nuevamente del mexicano. Ese zurdazo que gana altura. Madurando el tanto, tanto mexicano como francés, a la espera de acelerar la jugada. Llega forzado, pero llega el francés. Él está haciendo danzar en la cancha de izquierda a derecha. Ahí hace que esa pelota gane altura a la espera de que llegue el francés. Consigue salvar la pelota. Tanto de desgaste el que estamos viviendo. Ahí el francés, las dos paredes. Que bien arrestado el mexicano. Imposible para el francés. Que bien madurado este tanto por parte del mexicano. Ha hecho danzar a hospital de izquierda a derecha. Forzando su acción en cada momento. Con inteligencia. También el francés había intentado ahí las dos paredes. Para meter en aprietos al mexicano. Tal vez le ha faltado un punto de velocidad, de fuerza a ese golpeo. Después se le ha girado en contra. Se ha envenenado esa pelota. Y vemos el gesto del mexicano pidiendo el respiro. Pidiendo la pausa. Para coger aire. Para recuperar sensaciones. En el caso del francés. Porque el mexicano. Veíamos el gesto de concentración. Pero a la par de tranquilidad. De saber en cada momento lo que está haciendo. Este jugador mexicano. David Álvarez Murillo. El pelotario de México. Que lo veíamos también. Antes recibir. Un cierto masaje. En una de las piernas. Ahora lo hemos visto también estirar. Mientras el francés. Lo vemos de pie. Lo vemos fatigado. Recobrando el aliento. Acabando de ajustar con su técnico. Lo que tiene que hacer. Para intentar. Meterse dentro de este primer juego. Que tiene bastante color mexicano. Tiene el color del anticolor mexicano. Este juego. 9-2. Venciendo. Mandando. David Álvarez Murillo. Y desplegando. Un muy buen juego. Consciente en cada momento. De lo que tiene que hacer. Ahí vemos. Los apoyos de hospital en la grada. Por parte de Francia. Y detrás de nuestra posición. Están los apoyos mexicanos. De David Álvarez Murillo. Ahí va el saque. Ahí va el saque. Muy buen arranque. Muy entretenido. Lo que estamos viendo a través de la Liga 4 Sports. de esta primera semifinal masculina. Esta primera semifinal masculina. Y forzado. Muy arrimado a la pared. Esa pelota con bastante altura. Ahí está el buen derechazo del francés. Que despierta los aplausos del público. En el que ha sido imposible que llegara el mexicano. Con qué decisión. Con qué determinación. Ha golpeado con la parte derecha. Esa buena pelota. Estrechando la distancia en el tanteo. 9-3. Eso sí. Sigue imponiéndose el mexicano. Y va a tener saque el francés. Para demostrar si puede encadenar. Otro buen golpeo. Que le ajuste. Que le iguale todavía más en el marcador. Y bien ha movido el francés. Viendo perfectamente dónde estaba el resquicio para hacer daño. Otro derechazo. Otra jugada bastante parecida a la anterior. En la que ha conseguido. El tanto. Vemos la posición. Con un mexicano. Que aunque estaba ligeramente preparado. Le ha abierto tanto al ancho. Que ha sido imposible. Para Álvarez Murillo llegar a esa pelota. Recuperando sensaciones. Recuperando sensaciones. El jugador francés. Que ha encadenado ya dos tantos. Ahí está Hospital. Dos paredes. Recuperando sensaciones. Y de qué manera el francés. Encadenando ahora el tercer tanto. En esa dejada. Totalmente a placer. Con el mexicano demasiado atrás. Aprovechando esa situación. Para con las dos paredes. Lograr el tanto. El 9 a 5. En el marcador. En este primer juego que estamos viendo. En la primera semifinal masculina. Pabellón Olympics. De la Valle de Brón de Barcelona. Con estos emblemáticos frontones. Emblemáticos y olímpicos frontones. De la ciudad de Barcelona. Pelota. Con muchísima profundidad. No ha logrado golpearla al mexicano. En el séptimo cuadrado. Y qué manera de remontar. En este primer juego el francés. Encadenando hasta cuatro tantos seguidos. Parecía en primera instancia. Algo desahuciado. Con esa distancia. Que le había remetido el mexicano. 9 a 2. Hemos pasado al 9 a 6. Ahí está Matías Pital. Al saque. Qué rellito le está dando el saque al francés. Con esas pelotas. Tan altas. Tan profundas. Tan dañinas en definitiva. Para el mexicano. Que no está sabiendo contrarrestar. Los poderosos envíos. Los poderosos saques. 9 a 7 en el marcador. Ahí va el saque al francés. Cómo ha rimado el mexicano. Esa pelota. La rescata de Zurda. Ahí sigue el tanteo. Dos paredes del francés. Pero llega el mexicano. Derechazo. Ahí. Ha forzado. El pelotari francés. Forzado para golpear con la zurda. Ahora ha movido bien el mexicano. Para lograr este primer juego favorable. A David Álvarez Murillo. Parecía que se le complicaba. Después de la reón final. De primer juego que ha tenido el francés. Ha llegado a encadenar hasta 5. Finalmente. Se impone el mexicano. Ahí vemos cómo ha ajustado muchísimo ese golpeo. Cómo lo ha cruzado para hacer imposible la reacción. El golpeo de Zurda. Del francés de Maté Hospital. Se lamentaba el francés consciente de cómo había recuperado sensaciones. De cómo se había conseguido sobrellevar. Cómo se había conseguido superar las adversidades de un primer juego. Prácticamente dominado por el mexicano. Y al final. Con la miel en los labios. Veremos este segundo juego. Si sigue con la misma tónica. Con la que ha acabado este primero. De máxima igualdad. De un gran arranque. De un francés. Bastante metido al final. Con un mexicano ahora. Recibiendo las instrucciones. De su técnico. Un momento de respiro. Un momento de indicaciones. Vemos el plano. La concentración. La exigencia. Incluso el cariño y el ánimo. Que le da el entrenador. Con esos cachetes. Al pelotari francés. Como estamos viendo. Algunas de las acciones más destacadas. De este primer juego. Como ha ido forzando el mexicano. Haciendo bailar. Haciendo bailar. Dentro de la cancha. Al francés. De izquierda a derecha. Aunque. Los saques del francés. También han metido muchos problemas al mexicano. Ganando mucha profundidad. Ganando mucha altura. Haciendo imposibles. Para el mexicano. Que vemos como en más de una acción. Aparte de los saques. El francés ha buscado esas dos paredes. Para mover a su antojo al mexicano. Algunas de las imágenes. De las instantáneas más destacadas. De este primer juego. Poco a poco. Llenándose. Este pabellón olímpics. De la Vall de Bron de Barcelona. Conciente el público. De que se está disputando. La mejor pelota vasca del mundo. Ahora mismo. En este pabellón de la Vall de Bron. Con este campeonato que está organizando. El decimo octavo. La ciudad de Barcelona. Ahí empieza el segundo juego. Primero para el mexicano. Llega de Zurda. Llega forzado el mexicano. Que bien está encontrando esos resquicios. El francés. Para hacer peligra del juego. Del pelotari Álvarez Murillo. Demasiado arrimado a la pared. Incapaz de sacar ahí un buen zurdazo. ¡Qué metáculo! Imposible rescatar ese tanto. De David Álvarez Murillo. Pues consigue al menos golpear primero. El pelotari francés. Haciendo bueno la reón final del primer juego que ha tenido. Matius Pital. Recordemos que Francia en la fase de grupos ha ganado dos de los tres partidos. Con cuatro juegos a favor, dos en contra. 49 tantos, 28 en contra. No ha sido la fase tan inmaculada que ha tenido México. Con Álvarez Murillo y con Jorge Ignacio Hernández. Matius Pital y Pachi Echegaray. Igualmente consiguiendo el billete para estas semifinales. Estamos viendo en directo a través de la Liga for Sports. ¿Cómo ha llegado el francés? Hay el zurdazo de mexicano. Se pone de pie el francés. Que bien arrimado esa pelota. La coja al aire. Parece que se tranquiliza un poco más este tanteo. A la espera de que coja velocidad. Está el zurdazo del mexicano. El intercambio entre los dos pelotaris. Ahí está el tanto del mexicano. ¿Con qué intención ha visto perfectamente clara la jugada? Buscando el zurdazo bajo. Haciendo imposible la carrera. La trayectoria del francés. Un punto, un tanto, bastante madurado. Que ha ido cambiando de velocidades. En el transcurso del punto. Llega la igualada. Llega ese 1-1. Momento que aprovecha el pelotari mexicano. Para hacer algún estiramiento, algún ejercicio. Y eso, unido al tiempo de respiro que ha tenido. En primera instancia y que hemos visto cómo le masajeaban la pierna. Nos hace entrever que ahí alguna molestia pueda haber. Aún así, no se está resistiendo. No se está notando. No se está traduciendo. En un buen juego que está desplegando el pelotari mexicano Álvarez Murillo. Al igual que el francés, Matheus Pital. Estamos presenciando una muy buena exhibición. Con un gran arranque. Con un tono que sigue bastante alto. Y ahí vemos a otros pelotaris bien pendientes de las evoluciones de mexicano y francés. Batiéndose en duelo, dirimiéndose en este segundo juego. Balzac el mexicano. Ahí, bastante forzado el francés. Es un nuevo tanto para el mexicano. Ese 2 a 1. Cuando se escuchan de fondo los gritos de ánimo para los dos pelotaris. Ahí está la concentración. El gesto casi impertérrito del mexicano. Que va a volver al saque. Ahí está el mexicano buscando acelerar. Como ha rimado la pared. Ese golpeo. En qué veneno llevaba el mexicano. Ahí las dos paredes. Llega muy bien el francés. Como está moviendo. Álvarez Murillo a hospital. De derecha a izquierda. Desgaste mayúsculo. El de los dos pelotaris. Cuando vemos la imagen repetida. Como ha intentado corregir sus pasos el pelotari francés. Llegar a ese costado izquierdo. Tan forzado. Y había empezado bien. Hospital con ese 0 a 1. Ya 1 a 3. Volviendo a la senda del juego desplegado de forma contundente. Por parte de Álvarez Murillo. Seca en la cancha. Después de cómo se ha estirado Matías Pital para llegar a esa pelota. Dándolo absolutamente todo. Los dos pelotaris. Desgaste y derroche energético mayúsculo. Que buena toma. Con esa profundidad de pelota. No ha golpeado bien el francés. Sigue imponiéndose el mexicano. Con esa preciosa instantánea que nos ofrecía la realización. Con el francés. Que no ha dejado votar. Y que la han enviado directamente fuera. Con qué profundidad ha lanzado esa pelota al mexicano. Imposible. Gesto de frustración de hospital. De desasosiego. Fijaros la altura que ha ganado. Esa pelota. Por mucho que ha intentado recular. Ha acabado incluso chocándose. Con la pared del fondo. Golpeo sensacional al frontis. De Álvarez Murillo. 5-1. Ahí va el mexicano. Que intenta ir por la pie rápida en este segundo juego. Otra vez el mexicano. O sea, bola abajo. Llega bien el francés. Como ha rimado la pelota. Álvarez Murillo. Dos paredes. La va a salvar el francés. También le mete ahí en complicaciones. Qué bien ha jugado este tanto el francés. Que sube a dos su tanteo. Ha logrado salvar esa pelota. Y con qué intención ha hecho bailar al mexicano. Ahí está recortando distancias. Dándole emoción. A esta primera semifinal de pelota individual. Que estamos viendo a través de la Liga 4Sports. Se toman su tiempo para el saque. Para recuperar el aliento. Están siendo tantos exigentes. Tantos madurados. Tantos que se acaban envenenando. Tantos que acaban yendo de izquierda a derecha. De atrás para adelante. Realmente exigente. Y bonito el partido. Veremos si el francés es capaz de seguir achicando agua. De seguir recortando distancias. De seguir acercándose al mexicano. Porque las sensaciones con las que ha acabado el primer juego han sido muy buenas. Y ahora parece que vuelve a recuperar esa dinámica de proximidad, de cercanía, de igualdad con respecto al pelotario mexicano. Fijaros la atenta mirada de los dos técnicos a sus dos pupilos. Ahí está esa pelota del mexicano que llega, que la salva. Viene el francés reiterando sobre el mismo costado. Madura en el tanto. Se ha podido resbalar ahí el francés. Ha corregido bien sobre la marcha. Esa pelota baja dañina del mexicano. Está rimando a la pared. Llega bien el francés. Como le ha leído bien la intención. Coge al aire dos paredes. No ha podido finalmente el francés. Tras un punto muy masticado por parte de los dos pelotaris. Pide tiempo muerto el mexicano. Después de la exigencia mayúscula, notoria, que han tenido en este pedazo de tanto finalmente resuelto a favor del mexicano. Con resbalón incluso, recordemos, del francés que ha logrado corregir la trayectoria sobre la marcha. En ese tanto comprometido. Distancia, diferencia de cuatro entre mexicano y francés. Sí, estoy bien. Con poquito, pero bien. Recuperando el resuello, el aliento del mexicano. Ahí lo hemos sentado, recibiendo las instrucciones de su técnico. Está muy ligera. Está muy ligera y la mano se me bota. Compartiendo sensaciones. Eso fue con el tiro de esto. En estos campeonatos del mundo de pelota que estamos viendo a través de la Liga 4 Sports en Barcelona 2018. Primera vez que Barcelona organiza una cita así. El Mundial de Pelota Vasca. Recuperando también el francés con estos geles, con estas barritas que van también en los entretiempos para recuperar. Un momento que aprovechamos para ver las imágenes más destacadas de este segundo juego. En el que de momento sigue la tónica del mexicano. Sigue imponiendo su ley Álvarez Murillo. Ahí la inteligencia para hacer bailar a su oponente, a su contrincante. De derecha a izquierda, finalmente. Muy exigido el joven francés, Mathieu Espital. Poco a poco llegando más gente a este pabellón Olympics de la Valle de Brom. De la ciudad de Barcelona. Un sitio privilegiado con unas magníficas instalaciones para vivir la mejor pelota vasca del mundo. Ahí está la mirada del francés hacia el mexicano. De por dónde vas a ir, qué vas a hacer ahora mismo. Este plano frontal, la carrera del mexicano y el saque. Como ha intentado agacharse el francés. Para restar esa pelota tan complicada a la que le ha sometido el mexicano. Qué bien ha golpeado con esa altura. Con qué intención arrimándolo al máximo a la pared izquierda del mexicano. 7 a 2 a punto de lograr el segundo juego. El pelotari mexicano David Álvarez Murillo ante Mathieu Espital. El gesto del francés lo dice absolutamente todo. La concentración del mexicano se aprueba de bombas. Esa pelota que pasa. Ahí va nuevamente el mexicano. Ferrecular a su adversario. Que viene arrimada por parte del francés. Acoge al aire. Sigue el tanteo. Ahí va el zurrazo del mexicano. Esa pelota que ha entrado por la mínima. Ahí está la dejada del francés que no lleva el mexicano. Después de esa pelota que se había salvado. Y la dejada inapelable del francés. Que permite estrechar la distancia. Fijaros cómo ha entrado por los pelos esa pelota. Y después ha tenido esa posición privilegiada al francés. Veamos el plano de la pelota. Ese plano detalle de la pelota. Con la que va a sacar Álvarez Murillo. No, va a ser el francés. Va a ser Hospital. 7-3 en este segundo juego. Mucho retroceder con esa buena pelota. Al pelotari mexicano. Que ha acabado fallando, errando el golpeo. 7-4. Se estrecha. Se iguala este segundo juego. Máxima emoción. En este pabellón olímpics de la Valdebron. Viviendo esta primera semifinal. Buscando billete para la final. Buscando billete para las medallas. Tanto David Álvarez Murillo como Mati Hospital. Bien forzado por el francés en esta ocasión. Fijaros el sudor, el desgaste. El pelotari mexicano. Gesto de concentración máximo. Aliento desde la grada. Para estos dos pelotaris que lo están dando absolutamente todo. Azurdazo el francés. Como ha llegado forzadísimo. Intentando mejorar ese rango de golpeo al agacharse. 8-4. Favorable al mexicano. Canta el público francés. Canta también el público mexicano. Buscando esa réplica también en las gradas. Se anima al pabellón olímpics. Ante este partidazo que estamos viendo. Y que tiene a punto de caramelo el mexicano. Al mejor de 10 juegos. Está solo dos. David Álvarez Murillo. De llevarse el gato al agua. De tener un billete para la final del sábado. No ha alterado el gesto en ningún momento. El mexicano consciente de la faena que tiene por delante. De cómo de batallado está este tanto. Este juego. Ahí ha pasado esa pelota. Con el francés resoplando. Con ese gesto de concentración, de frustración incluso. Por la forma en que se está produciendo este segundo juego. Lo tiene a tocar David Álvarez Murillo. Aunque el francés ya ha dado un gran final de primer juego. Un gran arreón. Y por el bien del espectáculo seguro que el francés va a dar que hablar en este tramo final del segundo juego. Ahí está la volea. Esas dos paredes que ha buscado el mexicano. Llega el francés. De qué manera ha llegado. Con qué puntualidad. Cómo se ha lanzado. Para hacer imposible después la estirada del pelotari mexicano. Ahí está Matías Pital. Espectacular. Vemos las dos paredes del mexicano. Y con qué restos, con qué determinación se ha lanzado. Al suelo de la cancha. Para poner el 8 a 5. Para estrechar el tanteo. En este segundo juego. Ahí está la elección de la pelota por parte del francés. Que nos está deparando unos tramos finales interesantes de juego. Llega muy bien. Tanto a izquierda como a derecha. Tiene ese reprise. Tiene esa aceleración. Se lanza con determinación. Pero ese juego pausado. Ese juego venenoso al final del mexicano. Con esas muy buenas pelotas. Que está golpeando. Para hacer danzar a su oponente. Para marcar el camino. E imponerse de momento. Con ese juego que tiene a favor. Y el segundo. Que está a punto de conseguir. Si no lo remedia. El francés. Que ahí veíamos el gesto. Porque se está acabando de secar la cancha. Y ahí vemos el gesto del francés. Con ganas de volver ya en liza. De poner esa pelota en movimiento. Y de conseguir. Poner en aprietos. Y aprovechar la efervescencia. De los tantos encadenados del francés. Ahí va Matías. Se lo miraba de reojo el mexicano. Se seca el sudor. Ahí va el saque del francés. Golpea abajo. Estaba bien el mexicano. Esa pelota en profundidad. Que logra salvar Álvarez Murillo. Derechazo duro. Golpea en la chapa. Ahí está el francés creciendo en este segundo juego. Espoleado también por el público. Ocho a seis. Para ponerle el máximo de emoción. El máximo de vivacidad. A este segundo juego. Sigue mandando el mexicano. Pero ojo. Ya estábamos hablando. Estábamos avisando. De los arreones. Estaba teniendo el francés. Que lo veíamos con ganas. De poner rápido. La pelota en movimiento. Porque se nota ahora con buenas sensaciones. Se nota ahora en el momento justo. Como para poder decir algo. En este segundo juego. Un empate a juegos. Sería realmente espectacular. Para lo que estamos viendo. Qué manera de disfrutarse. Esta primera semifinal. De la pelota a mano individual masculina. Ahí va el francés. Ha golpeado en la línea. Ha entrado finalmente. Ocho a siete a favor del francés. Ahí vemos. En imagen. Efectivamente. Como. Toca la línea. Punto para el francés. Sufriendo ahora el mexicano. En este. Tramo final del segundo juego. Vemos ahí las indicaciones. De la grada. De este pabelló olympics. Como en este juego. Ha ido creciendo el francés. Claramente. De menos a más. Todo lo contrario. Que el mexicano. Acusando el esfuerzo. De más a menos. Este plano es bastante editorial. De lo que estamos viendo. En este segundo juego. Con un mexicano. Que lo vemos algo más fatigado. Parece que llega más entero el francés. Pero veremos si eso le sirve. Para conseguir el juego. Ahí va Mathieu. Forzando al mexicano otra vez. Se ha metido el francés dentro del juego. 8 a 8. Menuda exhibición. La que estamos viendo en esta primera semifinal. Ahí está el 8 a 8 en el tanteo. Como ha crecido este francés. En el segundo juego. En el arreón final. Haciendo recular al mexicano. Que está pagando el esfuerzo. Y que lo decíamos. Llega más entero el francés. Llega más entero el francés. Aunque sus compatriotas mexicanos. Animan. Y de qué manera. A David Álvarez Murillo. Lo mismo. Desde la bancada francesa. Con un. Mathieu Hospital. Que va nuevamente al saque. 8 a 8. Qué bonito se ha puesto. Este segundo juego. El primero para el mexicano. Veremos con todo abierto. Para quién es este segundo juego. Concentración absoluta. Concentración absoluta. Está desplegando el pelotari mexicano. Y ha sido prácticamente un regalo del cielo. Esa dejada. Vemos ahí perfectamente. Como golpean la chapa. Ese error no forzado. Ahí vemos el gesto de lamentación del francés. Con todo a placer. Consciente de haber desaprovechado. Una oportunidad para meter el miedo en el cuerpo al mexicano. Que respira algo aliviado. Solo algo. Porque. Está desplegando un muy buen juego. Mathieu Hospital. En este segundo acto. Ahí está. El 9 a 8. Como poco a poco. Va cobrando electricidad. El ambiente va cobrando tensión. En este pabellón olímpico. Llenándose poco a poco. Para disfrutar. Del desenlace. En esta primera semifinal. Entre David Álvarez Murillo y Mathieu Hospital. Los compatriotas. Le indican que golpea largo a David. El francés. Bien arrimada por parte del francés. Resta bien el mexicano. Sigue siendo. Tanto. Madurándose. Qué bueno era un furgazo de hospital. Esforzadísimo. Pero la consigue salvar. Tanto más. De ello que estamos viendo. Golpea de volea. Tanto larguísimo. Y emocionante. A la chapa. El francés. Cómo se ha levantado la bancada mexicana. Para este segundo juego. Esta victoria. De David Álvarez Murillo. Cantos de. Canta Inollores. México lindo. Cantan los aficionados. Los compatriotas. Los seguidores. De David Álvarez Murillo. Con esta preciosa. E igualada semifinal. Que hemos vivido. En el pabellón olímpics. Estos dos juegos a favor de David Álvarez Murillo. Estos dos últimos errores del francés. Que le han condenado. Pero partidazo. Gran actuación. Gran exhibición también del francés. Ahí se ha impuesto la veteranía. De David Álvarez Murillo. Lo vemos con ese gesto. Impertérrito a lo largo de todo el partido. Ahora roto con esa sonrisa. Esbozando esa sonrisa. Después de la tensión masticada. A lo largo de todo el encuentro. David Álvarez Murillo. Que se ha permitido esa sonrisa. Ese pulgar arriba. De victoria. Porque tiene ya pase para la gran final. Disputada el sábado. Tenemos quien será su rival. Para un David Álvarez Murillo. Que ha vivido de forma asolgada en el primer juego. De forma muy muy ajustada en el segundo. Pero se ha impuesto finalmente. Con un tanto tremendamente madurado y disputado. En el que finalmente ha tenido más paciencia. No se ha puesto nervioso en ningún momento el mexicano. Aunque ha tenido momentos para estarlo. Momentos críticos en los que el pelotari francés. Le ha puesto contra las cuerdas. Un Mati Hospital que se ha defendido como gato a panza arriba. No era nada fácil como ha hecho bailar. Con esos golpeos tremendamente dañinos. Del pelotari mexicano. Fijaros en alguna instantánea. Como ha forzado al máximo. A su contendiente francés. En un partidazo. El que hemos vivido esos dos juegos. A favor del mexicano. Que ya tiene el billete para la final del sábado. David Álvarez Murillo imponiéndose al francés. A continuación. La segunda semifinal. De pelota mano. Individual masculina. La que vamos a vivir. En unos breves instantes. Entre España y Cuba. En unos breves instantes. ¡Bien! La segunda semifinal. Bueno, es que no tengo, bueno, no sé, si lo hago bien o no, es que, ah, vale. No sé, si lo hago bien o no, es que, ah, vale. Gracias.